Nunca he sido de usar cortas equipadas con todo un silenciador Porque me gusta que truenen los disparos Precabido con mi equipo preparado para ejercer mi labor Y mis rayos en la visera del carro Me echan a antes siempre abajo del asiento Que para el trabajo siempre es 100% impedida la situación Ni me quejo ni rezoco cuando escucho una orden del señor A lo que me diga sabe que le atoro Ni soy malo ni soy bueno tampoco me considero cabazón Solo alineo a los que se andan enredando Los que inician pero los traigo circulando Es mi equipo solo es que ando coordinando Fue por orden de Archibaldo Varios dicen que soy joven muy curtido Fue golpeo de profesión Pues el hombre siempre se hace de experiencia Que siempre ando chicoteado No me quejo rápido es parte del show Y siempre me gusta hacer la diferencia Con malicia hago las cosas bien planeadas Miro firme porque ya se la tirada Y con la ego a mi plebada Nunca he sido de usar cortas equipadas con todo un silenciador Porque me gusta que truenen los disparos Precabido con mi equipo preparado para ejercer mi labor Invernados en la visera del carro Y chanate siempre abajo del asiento Para tu trabajo siempre al cien por ciento Y pendiente a la situación 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 Gracias por ver el video